¡Suscríbete al canal! La idea nació hace 11 años. Comenzamos con la planificación, la adquisición de los terrenos y la demanda de permisos. Después tuvimos que controlar los fondos para la realización del proyecto y poder afrontar los desafíos. Creo que el proyecto hoy es un logro histórico y estratégico, del que todos en la Fundación de San José estamos orgullosos. La sala, junto a la nueva ala de urgencias, se situará en un edificio recién construido y tendrá diversas especialidades, desde embarazos hasta atención a la fertilidad, pasando por cuidados intensivos neonatales en el Hospital de Día, el único hospital católico de Jerusalén Este y de San José, del que el Patriarca Latino de Jerusalén es presidente del Consejo de Administración, representa un centro de excelencia. Con la nueva maternidad se amplía la oferta al servicio de la población árabe de la Ciudad Santa, pero no solo de ellos. El número actual de las salas de maternidad es suficiente para el 50% de la necesidad. Por ello, muchas mujeres árabes están obligadas a ir a hospitales israelíes, donde la lengua y el tratamiento suponen un desafío. El hospital ofrece sus servicios a todos, sin excepción, cristianos y musulmanes, a todos aquellos que lo necesitan, en particular a los habitantes de Jerusalén. Por otra parte, han comenzado a llegar personas de Cisjordania, y por ello hemos comenzado la coordinación con las autoridades competentes para expedir los permisos de manera oportuna. El personal hospitalario está completo, tenemos empleados en el antiguo y en el nuevo edificio, pero en la sala de maternidad tenemos ocho médicos, de los que cinco están especializados y tenemos matronas bien preparadas. Durante la última guerra en Gaza, el hospital San José acogió decenas de heridos procedentes de la franja, desde donde llegan también habitualmente enfermos necesitados de cuidados y asistencia. Las religiosas de la congregación francesa de San José de la Aparición gestionan el centro de curas desde 1956, cuando la ciudad estaba dividida en dos y se necesitaba un edificio para la asistencia a la población palestina. A través de este hospital tratamos de ofrecer todas las soluciones posibles para nuestras pacientes, mujeres y también para los neonatos. Para nosotros cristianos, un hospital cristiano es el testimonio más bello que podemos ofrecer, un signo de amor y de servicio.